Efectivamente, sí, hubieron dos hechos en particular, en el que vino el personal de Comisaría Primera. El día de ayer no hay un hecho, en el que se asistió a una reunión familiar. ¿Esa es la de Santa Fe y Mitre? ¿Cómo? ¿Esa es la de Santa Fe y Mitre? Efectivamente, era una reunión familiar que no reunía la medida de seguridad y también había más de la cantidad de personas que se autorizan. No sé si se iniciaron las actuaciones judiciales también, con la intervención de la fiscalía y del juzgado, por violación del artículo 205 del Código Penal. ¿Allí es donde una persona del sexo masculino se niega a ser identificado y empieza a insultar a un operario de la justicia? Sí, había una persona evidente de estado de ebriedad que no quiso alcanzar las medidas que dictó la policía en ese momento. Que sí, que estaba fuera de sus cabales, por decirlo de una manera, que sí, creo que es parte del proceso judicial también. ¿Fue detenido, no? Efectivamente, sí, para prestar declaración y dar explicaciones al caso. Bien, la otra, tengo entendido, la otra fiesta clandestina, por decirlo así, en el domicilio de un ciudadano de apellido Ríos por Calle Pago Largo y Brown. Efectivamente, también en ese lugar se trataba del mismo hecho similar, una reunión en un domicilio particular que había la cantidad de personas que no estaban autorizadas para el evento. Había más de 10 personas, entonces con música alta y sin la realidad de seguridad que el caso requiere con respecto a la pandemia. Bien, ¿allí hay algún detenido? Sí, se le incorporó a todas las personas, se le sesionaron con la correspondiente declaración ante la comisaría primera. Se sesionó con la intervención del juzgado y la fiscalía en turno. Importante el rol que toma el vecino al denunciar estos hechos, ¿no? Efectivamente, por eso se llega al lugar, por las denuncias telefónicas que realizan los vecinos en estas circunstancias.